FULL REGETON FULL REGETON FULL REGETON FLE recommend FLOG GUALENTIN MUSIC LET'S GO Los dueños del disco que preparen la penaza Con empiezo el derrubino y no se sabe lo que pasa No me han salido de su casa Maquillada perfumada lista para la matanza Bailando, que a ti te me alcanza Berriando, benduro, benduro, benduro Nuestro reggaetón del 2012, let's go Full reggaetón, la disco lo aclama Full reggaetón, ese baile se llama Full reggaetón, la disco lo aclama Y yo tengo la fama, yo y yo tengo la fama Full reggaetón, la disco lo aclama Full reggaetón, ese baile se llama Full reggaetón, la disco lo aclama Y yo tengo la fama, yo y yo tengo la fama Rumba en la disco Nos fuimos de party por la nama Pero sin la marina Esto es algo que la gente pidió Lo que hagas yo sé que me gustó Que las mami se activen y motiven con su tro Sin dudas de su nombre fue mi calle a mi nombre Full reggaetón, la disco lo aclama Full reggaetón, ese baile se llama Full reggaetón, la disco lo aclama Y yo tengo la fama, yo y yo tengo la fama Full reggaetón, la disco lo aclama Full reggaetón, ese baile se llama Full reggaetón, la disco lo aclama Y yo tengo la fama, yo y yo tengo la fama Rumba en la disco Dale así para que el reggaeton te hizo pa' perrear Hasta abajo que esto se enseñó Hasta abajo nos fuimos del mundo Lleguante, cambie el plan Lleguan, ahora eres mi fan Somos pocos los que dan Es que unos pierden y otros ganan Y ahora vengo yo A tu reggaeton Grita conmigo Nuestro reggaeton del 2012, let's go Full reggaeton, la disco lo aclama Full reggaeton, se baila y se llama Full reggaeton, la disco lo aclama Y yo tengo la fama, yo yo tengo la fama Full reggaeton, la disco lo aclama Full reggaeton, se baila y se llama Full reggaeton, la disco lo aclama Y yo tengo la fama, yo yo tengo la fama Low quality music link For this guy Oye papá, el trota pepa Ando con la J y se nota La primera compañía del género en Europa Yo soy la continuación del maestro Ha 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 ha